Aunque dicen que ya no me quieres Yo te sigo adorando en la vida Aunque tenga tu amor en primeros Doy un esfuerzo a ganar la partida Hola, buenos días Bienvenidos a la Sierra de San Francisco Soy Sibul Martínez Originario de aquí de Guerrero Negro Y el día de hoy vamos a hacer un recorrido A el arte rupestre De la Sierra de San Francisco Vamos a concentrarnos En el estilo Gran Mural De San Francisco Considerado como patrimonio Por la UNESCO Gente que llevan prácticamente Seis generaciones habitando aquí en este lugar Y que fueron descendientes directos De uno de los soldados de cuera Que acompañó a los misioneros En el proceso evangelizador de la península Sus costumbres Su forma de vida Un poco de su gastronomía Y sobre todo La calidez de la gente Nos encontramos en San Francisco de la Sierra Municipio de Mulegé Baja California Sur Y nos encontramos con una persona Que es sumamente importante Para esta comunidad Mi nombre es Everardo Barbizu Mesa Actualmente soy maestro De la escuela primaria Y sublegado municipal De San Francisco de la Sierra Profe ¿Quién fue el fundador De San Francisco de la Sierra? Buenaventura Arce Arce ¿En qué año? En 1857 Profe ¿Cuántas familias Hay en San Francisco de la Sierra? En San Francisco de la Sierra Hay aproximadamente 80 familias Por todas las rancherías Que corresponden a la subdelegación municipal Ahora Dentro de todas estas familias ¿Cuántas personas son? Aproximadamente 280 personas En toda la comunidad ¿A qué se dedican las familias Aquí en San Francisco de la Sierra? Pues su principal actividad Es la crianza de chivas El trabajo de guía de turismo De llevarlos a las cuevas A las pinturas La talabartería La producción de queso Y de cajeta Tenemos una Pues se puede decir Una gran importancia Del cuidado De nuestra historia Tanto de las pinturas De lo que es el lugar Por otra parte Por otra parte está La reserva de la diósfera Que también nos encontramos Con muchas plantas aquí Endémicas Importantes Que tenemos que cuidar ¿Como cuáles son? Por ejemplo Tenemos el mezquitito También encontramos el sirio Mezquite Huizache Choya Choya Barbona Viznaga Que es una de las más importantes Como mencionamos ahorita Es patrimonio de la humanidad Y podemos encontrar Muchos vestigios De metates Pedernales En toda esta zona También de pinturas Entonces es importante Que siempre que vaya a visitar Tenga que ser Con un guía autorizado Las familias están unidas Y sus construcciones Son muy juntas Debido a que Esa importancia De no destruir De no abrir camino De no desmontar Nos ha llevado A que la vivienda Así se construya En una sola parte ¿Sabe usted En qué año Fue puestas Todas estas cercas? Sí Fue cuando fue declarada Patrimonio de la humanidad En el año de 1992 Fue cuando ya Se pusieron Lo que es Los barandales Para cuidado Y proteger Lo que es La pintura Muy bien Lo que se refiere A todos los represas Se utilizan Para animales Para plantas Para lavar Para el uso cotidiano Y lo que es Para tomar Y eso Es decir Se sube De lo que es El ojo de agua Y allá del cartucho O sea Es otro ojo Ojo de agua Que quiere decir Que el agua Si está Permanentemente Saliendo ¿No? Sí Así es Aquí en todos los cañones Vamos a encontrar Ojos de agua Al cañón que baja Encuentra agua De ojos de agua Agradecerle mucho Su tiempo Y decirles pues A San Francisco De la Sierra Qué buen trabajo Están haciendo Y muchísimas gracias Gracias a ustedes Por visitarnos Y por ayudarnos A mejorar la imagen Gracias Y nos encontramos Nuevamente En el Hostal Buenaventura Aquí En San Francisco De la Sierra Con nuestra amiga Yadira Magdalena Ojeda López ¿Qué nos va a presentar El día de hoy Yadira? El día de hoy Les voy a presentar El caldo de hueso Con frijol Y sus verduras Entonces ¿Qué estamos hablando? Aquí estamos viendo Una cantidad de verduras Para ser exactos Sería el frijol Que es un frijol Le llaman pinto Un frijol pinto El hueso Que le llaman Ustedes Es un hueso De carne de res Pero ¿Qué parte De la res? El chamorro Y el hueso Blanco Que es de la paleta O O del cuarto Bien ¿Qué es lo que tenemos aquí? Es Pues Chayote Sí Calabacita Zanahoria Cebolla Repollo Elote Chile verde Este chile verde Lo que ustedes llaman Chile verde En realidad En el sur Usan otros tipos De chiles Pero este ¿Cómo se llama exactamente? Nosotros aquí Chile verde California California Bien Que le da mucho sabor Me imagino ¿Verdad? Y el cilantro verde Y entonces Dentro de la preparación Usted está hablando Que primero Sería el frijol Cuando el agua Ya está hirviendo Más o menos Una hora Después Se le agrega La carne La carne El hueso Con chamorro O carne De res Con chamorro Este Y después Que seguiría Dentro de todas Estas verduras Después Es el chayote Sí Se deja Que Que se le pone El chayote Que hierva Unos 40 minutos Sí Y ya de ahí Se le pone Ya La zanahoria El elote Y ya de ahí Ya va todo lo demás Que tiene más o menos Una media hora hirviendo Con eso Y le pongo Todo lo demás El repollo La papa El chile verde La zanahoria Sí Eso nada más Porque el cilantro verde Está hasta final Cuando ya lo vaya a bajar Entonces usted le agrega El cilantro Y lo saca del fuego Ajá Por decirlo así Sí Y la sal Se la agrego Y la cabeza de ajo Cuando pongo el hueso ¿De dónde Consigue usted Las verduras La carne Y todo este producto Que tenemos aquí? Pues para nosotros Lo más cerca Es biscaín Que está Cuánto tiempo De aquí Aquí estamos Como a una Pasadito De una hora Van en carro Y se regresa Sí Sí Vamos y nos regresamos Perfecto Y entonces Yadira Nos esperaríamos A que esté Listo el platillo Que se haya cocido Toda la verdura Ya cuando esté Toda la verdura Se le agrega El cilantro Y se baja Y ahora sí Está listo Para comerlo No me importa Santana Y qué es lo que nos va a preparar Las tortillas de harina De trigo Muy bien Entonces aquí ¿Qué tenemos? Harina Harina de trigo Y esto ¿Qué es? Manteca de puerco Manteca de puerco Y aquí ¿Qué tenemos? El agua El agua caliente Fíjense que esto Es algo Es la segunda vez Que veo Que me van a hacer Unas tortillas De harina Con agua Sumamente caliente La verdad Está muy muy caliente No sé cómo lo va a hacer Pero iniciamos Iniciamos a hacer La preparación ¿Me parece Señora Santana? Ok Adelante Entonces ¿Qué le agrega Primero? Trasal Con la mano Bien Manteca Manteca Y luego la tengo que Ya la puedo Sí, claro La tengo que Para estar bien Sí Para integrar Toda la sal Y la manteca Al mismo tiempo ¿Verdad? Sí Y para que la masa Salga bien Buena Con el agua caliente Mientras no esté caliente El agua No se engañe Que extiende la mano Si no Ya le sale Le tandeando el agua Porque si no Le sale muy Muy blanquita Y después No la puede Componer Que no lo Porque Ya veo Una textura Completamente suave En esta masa Y ahora ¿Qué va a hacer? Sacar la bolita Sacar bolitas ¿Y qué va a hacer Con estas bolitas? Las voy a Aguntar Y las voy a Ir aplastando Y las voy a dejar Acomodadas Y las voy a tapar Para que se repose Va a reposar Me imagino Que su esposo Debe estar muy contento Le ha de estar haciendo Tortillas de harina Todos los días ¿Verdad? Sí Yo no Le gustan mucho Sí Yo no compro Tortillas hechas Que vienen Yo no las hago A untarla con qué Con manteca Adelante Adelante ¿Esto para qué es? Para que no quede Tan reseca Perfecto Y luego las hago así Ajá Para taparla Con la bolsa Bien Para que se repose ¿Ya reposó la masa? Quítale la bolsa A la masa Perfecto Porque ya se reposó Perfecto Perfecto Han pasado 15 minutos Después del reposo Ajá Sí Adelante Pues va a hacer Sus tortillas de harina Usted usa La máquina Adelante Aquí lo que es importante También es la temperatura De su comal ¿Verdad? Ajá Queda mejor Queda mejor Queda mejor Y así no le calienta Las manos Así Porque antes Lo usaba La manita ¿Verdad? La que las aplastaba Y esto pues Funciona muy bien Por el peso que tiene Perfecto Está para mí Está para mí Delicioso Y estas son Las tortillas de harina De San Francisco De la Sierra Y si me permite Voy a A tomar un poquito De queso de cabra Que nos trajo Nuestra amiga Nora Sí Mi nuera Su nuera ¿Quieren? Tortillas de harina Y queso de cabra De San Francisco De la Sierra Baja California Sur Y del corazón Amé ¡Suscríbete! Este lo van a hacer maldades, ¿eh? Sí, este lo van a hacer maldades ¡Suscríbete! 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 Buenos días, señora Edith. Bienvenida a San Francisco de la Sierra. Mi nombre es Nora Guadalupe Arce Aguilar. Le presento a mi hermana. Diana. Diana, mucho gusto. Diana, y tú vas a ser la ayudante de Nora. Nora, ¿qué nos vas a preparar? Vamos a preparar habas con carne y arroz blanco. Es lo que vamos a preparar. Eso vamos a preparar en San Francisco de la Sierra. En el corazón de una palma nacieron las Isabel. A pasar el mar y vuelo a las sombras de una vez. Buscará los cabellos de oro Donde se peinó y sabé Que ven, que ven, abrazarás a mi corazón ¿Qué tenemos aquí, Nora? Aquí yo tengo el agua, la puse a hervir para agregarle la sal También le vamos a poner sal, pásame la sal, Diana, por favor Le vamos a poner un poco de sal para que se vea Perfecto ¿Por cuánto tiempo lo vamos a sancochar? ¿Lo vamos a sancochar más o menos por media hora? ¿O tenemos que probarlo de que se ablande porque ya está en un poquito sazón? Normalmente me decías que este platillo se hace con el agua tierna Ajá, con el agua tierna Y esta, como dices, está un poquito sazón Entonces por eso es que se está hirviendo por separado Antes de prepararse con la carne, tiene que servirlas por separado Le vamos a poner poquito aceite Y vamos a freír poquito la carne Aquí le vamos a poner ese poquito más agua Para que se vaya cociendo al vapor Y la vamos a tapar para que hierva Perfecto Un poquito Y entonces vamos a dejar este momento ¿Cuánto tiempo? Más o menos unos 5, 6 minutos Que empiece a hervir Como ya está la carne, ya está buena Le vamos a poner las habas Y las habas ya están cocidas Sí, las habas ya están buenas Ya está cocido Está un poquito caliente Lo vamos a agarrar con él Después de las habas Le vamos a poner la verdura ¿Ves saben la verdura bien? Le vamos a ir mezclando Espérame, voy a poner esto aquí Le vamos a revolver poquito Y ahora le vamos a agregar lo que es el chile El chile que ya se molió Que fue chile guajillo Sí ¿Y qué tipo de chile fue? Fue guajillo y chile pasilla Y también lleva ajo Ajá Y este y unos pedacitos de cebolla Perfecto Ok, aquí se lo vamos a poner ya Ok, entonces ya como ya le pusimos la verdura Sí Este lo vamos a dejar hervir Sí Unos diez minutos, poquito más Que se alcance a cocer bien lo que es el chile La cebolla y el tomate Y ya va a estar listo Perfecto Para comer Perfecto ¿Cómo en cuánto tiempo estará listo? Más o menos en unos 15 minutos Y ya va a estar listo para comer Rico, rico adelante Lo probaremos Ok, muy bien Pues ahora vamos a preparar el arroz Para el acompañamiento del asado Ok Perfecto Vamos a ponerle poquito aceite a la bandeja Y vamos a ponerle luego el arroz El arroz ya lo tengo lavado Y ya está listo Se lo vamos a poner Y lo vamos a empezar a dorar A dorar que tome un color como cafecito Cuando ya tenga ese color Le vamos a agregar la verdura Bien Que la verdura es poquito chile Este chile verde es fresco Este ajo y cebolla Muy bien Le vamos a agregar eso Y luego le vamos a poner la sal y el agua Y lo vamos a tapar para que se cueza Perfecto 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 ¿Por cuánto tiempo lo vas a dejar? Este pues más o menos tarda de 10 minutos a mí Más o menos en estar listo En cuanto a hierba Sí, en cuanto a hierba ya Ok El arroz por lo que estoy mirando Ya está listo Este para comer Esta comida yo aprendí a hacerla con mi abuela Ella me enseñó Ella me platicaba que desde años atrás Ellos lo vienen haciendo Entonces yo aprendí con ella Este a preparar las famosas habas con carne Y arroz blanco Se acompañan este con té Té de hierbabuena Que es lo más común que uno tiene este sembrado Sí veo que aquí en todas las casitas tienen Cada casita tiene su jardín Y en cada jardín hay sembrada hierbabuena O menta ¿verdad? Sí, que es lo que más usa uno El té y el café ¿A qué horas toman el café? El café por lo... Todo el tiempo nosotros lo tomamos en la mañana Que es más o menos como a las 5 de la mañana Se levanta uno a colar café Para tomar antes de ir al corral Bien ¿Y después de eso a qué horas toman el té? El té ya sería en el desayuno Ok Para acompañar ya sea este jardín ¿Y en la noche qué tomas? En la noche también volvemos a tomar té O ya sea café Si, el té y el café es lo principal para cada uno Bueno, le voy a agregar un poquito más de caldito Muy bien Porque se ve delicioso este caldito Buen provecho y esperemos que le guste Ya, ya creo Se ve delicioso ¿Qué dices tú, Dianita? ¿Lo pruebo? Sí Ok Si vieran ustedes qué tan rico es Y aquí entre los humos y la leña Y con estas dos hermosas y bellas mujeres Atentas y amables Muchísimas gracias, Nora A usted, muchas gracias Muchísimas gracias, Dianita Con placer Y le damos las gracias A las mujeres de San Francisco de la Sierra Aquí en Baja California Sur Rancho Guadalupe se encuentra A tres kilómetros de distancia De San Francisco de la Sierra Desde aquí Salen las personas o los visitantes A lo que es el cañón de Santa Teresa Para la visita de las pinturas rupestres También aquí se encuentran Las bestias que los llevarán Como son las mulas, los machos y los burros Las mulas y los machos Son utilizados para llevar A los visitantes Y a los guías Los burros son utilizados Para la carga Que llevarán Sus víveres Llevarán Todo lo que es su equipo De campaña Sus trastos Su ropa Que será utilizada En este cañón Y bueno No se le arrimen por atrás Aunque están impuestas Pero pues siempre No Las agarra descuidado Algo Llegar y agarrarse De aquí De la cabeza de la silla Con la mano izquierda Y con esta De la teja así Y para pararla Las jalan las dos riendas Juntas hacia atrás Para acá se las hace así Para dar vuelta Y a este lado para dar vuelta También las bestias Están impuestas Con las dos riendas Así Y para apiarse Esto se le llama Guiña La guía Va ya amarrada Aquí a este lado Siempre que se apelan Las sueltan Estiran la guía Y ya De que a veces Se bajan Y en cualquier ramita Que encuentren Las amarran ahí Como ustedes gusten Así Pero prácticamente El nudo para amarrarla Es así El palo Ya queda amarrada Como ustedes gusten Pero son mansas Las bestias Se quedan ahí Decía Pancho Altamirano Mi corazón No me engaña Que yo tenía que morir En los campos de batalla Murió Pancho Altamirano Murió Pancho Altamirano Con arrogancia Y valor Gritando Viva Madero Y muera Huerta El traidor Gritando Gritaba un soldado Raso Tenía su rifle Terciado Que toque en ese clarín Cerro verde Está tomado Decía Pedro Altamirano Por borro Por borro a mi general Por borro a mi general Aquí nos quedan 10 tiros Esto nos van a salvar Nos encontramos en la mesa del dátil Específicamente aquí en esta punta Enfrente vemos el cerro San Julio Que está ahí Y nuestro objetivo de este día Va a ser ahorita Bajar aquí por todo el cañón Hasta llegar al rancho Santa Teresa El día de mañana Nos vamos a internar por el cañón Hasta llegar a la pintada y las flechas Hay más de 300 cuevas Y 300 vestigios aquí Pero son a lo mejor Pequeñas figuras humanas O animales Lo que hay Pero en el conjunto del estilo Gran Mural Yo creo que el plato fuerte Se lo lleva la pintada Nos va a tomar aproximadamente Al ritmo que llevamos Unas 3 horas el descenso Despacio, seguro Y vamos a recorrer cuando mucho Yo creo que unos 7 kilómetros y medio No es grave Pero por el camino Que está un poco sinuoso Va a haber puntos Donde vamos a tener que descender De las bestias Y hay otros en los que vamos A confiar absolutamente en ellas Lucho ¿Cuál es la diferencia Entre una mula Y un macho? Bueno La diferencia De las bestias Es que un macho Trabaja Bien Todo el tiempo Y una mula Puede manejar Pues La base Por los celos Que ella produce Trabaja Enojada Haciendo berrinches Y pues Trabaja más mal Que el macho El macho Todo el tiempo Trabaja bien Por ejemplo Si 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 fuera un caballo Y una burra ¿Qué saldría? Pues saldría Puede salir macho O mula Lucho ¿A qué se le llama Una burrera? Bueno Una burrera se le llama Porque nace De una burra Y de un caballo Y siempre Tiende a tenderse A juntarse Con puros burros ¿Y a qué se le llama De yegua? Bueno A las bestias de yegua Se le llaman Porque nacen De una yegua Y de un burro Y todo el tiempo Andan con yeguas Y caballos Por eso se le llaman De yegua ¿Creen que son De la descendencia Si De las yeguas? Pero son Puede ser mula O macho O macho Pueden hacer ahí Es lo que nazca ahí De la naturaleza Qué bonito Esto es un poema Aquí tenemos El hojotón Aquí en la sierra San Francisco Es muy bueno Para la mordidura De víboras Nosotros aquí Incluso hemos salvado Chivas Que le han mordido La hemos salvado Poniendo a hervir La agua Ya cuando La agua se enfría Se le da Al animal Y se la tomo Porque la mordidura De víbora Carrea mucha sequía Y hace que el animal Se controle Bebiendo El agua De la semilla Y a personas También le ha servido Incluso una señora Que le mordió Una serpiente Le dimos De esta agua Y se controló Y pudo llegar A manos de médico ¿Qué tipo de serpiente Fue la que lo mordió? ¿Se sabe? Pues aquí Una serpiente Nosotros le llamamos Víbora sorda Es cortita De pecuezo Delgado Y esa fue la que encontraron Donde le mordió la señora Es venenosa Muy venenosa Ay, ay, en el rancho Qué feliz vivía En esa casita Donde crecí yo Un café caliente Al lado de una hornilla Con queso y frijoles Así me crié yo Recuerdo el consejo De mi pobre viejo Que me lo decía Con el corazón Sé un hombre tranquilo Formal y derecho Y quiere a tus hijos Como te amo yo Dicen Que cuando nació El Jesucristo Estaba la virgen Pues no tenía Como taparle Tenía mucho frío Y todo el animal La borrega Le pasaba Y le echaba aliento Todo el animal Y pasó la mula Y en vez Le aliento En que le tiró Unos pedos Unas patadas Y que le dijo La virgen Mira, no tengo más gusto Que nunca va a saber Tener hijos Dicen que por eso No tiene hijos La mula Esa fue la única Que no le quiso Echar el aliento A Jesucristo A Jesucristo Cuando estaba niño Pues tenía mucho brillo Y los otros animales Sí Y dicen que por eso Fue que nunca Que le dijo Que nunca iba a tener hijos Iba a saber el amor de hijos Y está curioso Y está curioso Porque verá Todos los animales Tienen Saben parir Y solamente la mula Soy Esmeralda Quiñones Arce Soy de San Francisco De la Sierra Soy la encargada De preparar Los alimentos En este viaje Que venimos haciendo Hacia las pinturas rupestres Esta vez Vamos a preparar Un atole De masa de maíz Este atole Se ha Ha sido una tradición Aquí en las familias De aquí de San Francisco De la Sierra Yo lo aprendí De mis padres Mis padres De mis abuelos Mis abuelos De mis bisabuelos Y así ha sido Una tradición A lo largo De bastantes años Y pues vamos a comenzar Con el atole El atole Se prepara Con Empezamos a poner Un litro De leche En un Sartén Hervir Ya que empieza a hervir Tengo que tener lista La mezcla Que es un poco De maseca Con Un poco De azúcar Y agua Ya que empieza a hervir La leche Le agregamos De esta manera La mezcla Empezamos a batir Para que no se nos haga Bola el atole El atole Se tiene que Retirar del fuego Ya que empieza a hervir Y ya va a estar Espesito Va a estar listo Para comer Aprovechando El último periodo Interglacial En donde no había Tanto Tanta agua Y que probablemente Había un puente De conexión Aquí en el estrecho De Berín El hombre Llegó al continente Americano De tal forma Que hace Once mil años Ya había conquistado El cono sur De nuestro continente Sin embargo Otra porción De humanos Viajó Y se asentó En lo que sería El sur de California Arizona Nuevo México Y esos hombres Llegaron Y se metieron A la península De Baja California Recordemos Que en esas épocas El ecosistema Era diferente Para darnos una idea El mezquite Apareció Sobre la faz De la tierra Aproximadamente Hace siete mil años Los climas desérticos Que tenemos ahora No eran los que existían Hace diez mil años Entonces En su Proceso histórico El hombre Venía persiguiendo Sus presas Venía buscando Los hábitats El agua La alimentación Ellos eran Únicamente nómadas Cazadores Recolectores No había cerámica No había agricultura No había un lenguaje escrito Si tenían Una comunicación Y una tradición Oral La parte triste Es Que sin saberlo Los humanos Que entraron A la península De Baja California Tristemente Estaban condenados A la extensión Ellos eran considerados Las tribus Yumanas Que a la postre Se convertirían Hace ochocientos años En Los Kumiais Paipais Quilihuas En el centro Y los más dominantes Los más fuertes Los más prósperos Por la abundancia De alimento Porque seguían siendo Cazadores Recolectores Los cochimíes Después Guaycuras Y pericúes Más al sur Cuando los misioneros Llegaron En el proceso Evangelizador De la península Ellos Por supuesto Encontraron También Estas cuevas Estos vestigios De arte rupestre Y les preguntaron Pues a los nativos Y sobre todo A los cochimíes Con el proceso Misional de Santa Gertrude Y San Borja Ey Esos morales ¿Quiénes los hicieron? ¿Cómo estuvo? Los cochimíes Los únicos Que atribuyeron A decir Fue No sabemos Cuando nosotros Aparecimos Esas pinturas Ya estaban Pero La tradición oral Lo que nos dice Es que Las pintaron Gente que vino Del norte Cochimí Significa Descendiente De la gente Que vino Del norte Algunos autores Definen Como las etapas Del arte Tres La primera Es Expresión Que es Es donde El ser humano En este caso Plasma Lo que desea Lo que quiere O tal vez La visión De su mundo O su forma de vida O representa Lo que él es Es la segunda La segunda fase Es la impresión Es decir Cuando el artista Domina la técnica De tal forma Que si él quisiera Pintar un caballo Lo pintaría Con tal detalle Que parecería Que está Que está vivo Que el brillo De sus ojos Los pelos De las pestañas Un venado Las astas Todo lo que él Realmente quiere Exponer Lo representa De manera Vívida Y la tercera fase Es La interpretación El significado O Lo que el artista El sentimiento Que el artista Desea transmitir La sociedad De humanos Que existía En ese entonces Estaba bien organizada Porque si eran Cazadores Recolectores Y que la historia Que tenemos O las observaciones Que hicieron Los misioneros Jesuitas Era que Los indígenas Cochimíes Pasaban alrededor De 16 horas Buscando su alimento Imagínense Todo el trabajo Que implica Ser un cazador Recolector Que se mueve El ritmo De las estaciones Quiere decir Que para toda La comunidad El arte rupestre Era importante Y que aparte Tenían una Estructura Organizacional Bien definida Porque el artista O los que estaban A cargo De las pinturas Rupestres Pues tenían que estar Pintando todo el día Y ellos No cazaban No recolectaban Y tenían que ser Alimentados Por el resto De la comunidad Entonces Eso habla De que esto Era importante Para la sociedad De ese tiempo Los animales Están representados A diferencia De los humanos Que normalmente Muestran Una posición Estática Los animales Están En una posición Dinámica Que quiere decir Con esto Que los podemos Ver Ya sea Corriendo Caminando Saltando Volando Peleando Entre sí Pero vemos Como que Esa sensación De movimiento Con toda seguridad Había aprendices Había maestros Había Los que coordinaban La obra Y que era gente Que transmitía De generación En generación Los conocimientos Para preparar Las pinturas Los conocimientos Para dibujar Para pintar Y todo Igual Igual Más o menos Muy 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 parecido Y también observamos Una madurez Me encanta La cova de la pintada Porque en la cova de la pintada Vemos Casi 250 metros De recorrido De galerías En donde Vemos Como Hay una sutil diferencia Entre las pinturas Datadas Más antiguas Y las más nuevas Por ejemplo En el caso de los venados Las más antiguas Tienen Tal vez Cornamentas Un poco más Más burdas Y las más nuevas La cornamenta Más estilizada Más detallada Aunque siempre Dentro de un mismo estilo Eso habla Si se tratara De un mismo artista Habla que probablemente Él fue depurando Su técnica De aprendizaje Y de pintura O fue incorporando Nuevas técnicas De preparación De los materiales O los instrumentos Para pintarla Los artistas De hace 10.000 años Sabían La composición Exacta En la que podían Aglutinar Los materiales O los minerales Probablemente Con savia De algunas plantas Con grasa animal Con sangre Con diferentes líquidos Y a la hora De mezclar Minerales Y pintarlos En la roca Estos minerales Literalmente Eran absorbidos Y se volvían Parte De la estructura Molecular De la roca A lo largo De los últimos 14 años Que visito Una cueva De manera recurrente Por ejemplo Que es la cueva De la concha Veo como Los colores Se van desvaneciendo Como La gente A veces Quiere hacer O hay Una Una experiencia De campismo Y Probablemente Sin saber Se les hace bonito Dormir ahí Hacer una fogata A la entrada De la cueva Tal vez Remembrando Cómo le vivían Los antiguos humanos Pero estamos Destruyendo Esos sitios Entonces creo Que el desconocimiento Del arte rupestre Es Lo que Las puede Condenar A la extinción Así como A los hombres Que de manera Involuntaria Siguiendo Sus presas Hace 10.000 años Vinieron A sentarse En la península De Baja California Don Jesús Buenas Buenas tardes ¿Cómo está usted? Muy bien ¿Y usted? Bien Gracias Edith Jiménez Ok José Jesús Zúñiga Mucho gusto Aquí la estaba esperando Perfecto Pues nos vamos a echar Una platicadita En relación A las pinturas rupestres Ok Pues yo cuido La zona Por ejemplo Hay cuevas Que se han metido Y cuando Pues yo tengo que ir allí Si miro daño Reporto a Lina Y cuando van a hacer Una afirmación Tengo que estar ahí yo Al pendiente Al cuidado De todo Sí Porque hay cuevas Que no tienen andadores Y hay Pues todas hay cuevas Que se encuentran flechas Y hay gente Que se les gusta Se las lleva Y hay gente que no Y es el El cuidado Que tenemos Nosotros Por ejemplo Aquí Hice una excavación Sí Y se encontró Una flecha En un palito Amarrado Sí Y tenía pintura Y allí Se hizo un estudio Se lo llevaron A Canadá Y allá sacaron Que las pinturas Tenían Diez mil ochocientos años Y Pues Nosotros pensábamos Pues se les hizo Muchos estudios Sí Pero nosotros No sabemos Si es la verdad O qué Pues Si también Lo han preguntado Si cómo pintaban Tan alto Sí Y Pues muchos dicen Que la cueva Tenía más tierra Que estaba más Más pegado Para la pintura Pero Nosotros no creemos Porque por ejemplo Si hubiera estado así Ahí iba a estar enterrado Pues cómo pintaron ahí Sí Claro Sí Tiene razón Aquí Nosotros pensábamos Que Dicen Que con andamio De las palmas Y otros Dicen Que se subían Uno al otro Y otras personas Dicen Que usaban Aquí hay Quiotes de maguey Que lo Amarraban Y que en la punta Así le ponían Colita de venado Esa era La La brochita Y que con eso Pintaban Sí Pues se hacían creativos Sí Nosotros estuvimos aquí Yo tuve casi Un mes aquí Con una americana Que estaban haciendo estudios Y que le dicen ellas Y me mandaron a buscar Quiotes Y les traje Tres quiotes Y lo Lo mostraron Lo amarraron Con joyos De palma Y me dijeron A ver Intenta Si se puede Y sí ¿Sí se puede? Sí se puede Y me dijeron Que como que estoy Dibujando Sí Y sí Sí se puede Porque nosotros Allá cerca de Guadalupe Sí Allá en una cueva Que encontramos Muchas cosas Sí De inio Muy bien Y hallamos La panza De los venados Sí La hallamos Cocita Era La hacían Como una olla Sí Y el hilo Que usaban Era el maguey ¿En dónde dice Que la encontraron? Ahí cerca de Guadalupe Hay una cueva Que la evitaron mucho Wow Y la aguja Que usaban Era la de Viznaga De la gancho largo Ya Y el hilo La espina La espina Era la aguja De ellos ¿Qué se necesita hacer Para llegar aquí? Pues se tienen que meter A la página de Lina Y de ahí Ya se dan cuenta Y ahí ya Pues ahí hay Hay un número de teléfono Y le hablan a la Yadira Entonces la Yadira Les dice Lo que necesitan El precio del guía El precio de la mura Y el burro Es lo mismo El que deben de traer Para comer Que si tienen que traer Tienda de campaña Estufa Y que le tienen que dar Comida al guía Que le tienen que pagar La mula al guía Todo eso Él explica Para que después No lleguen Y muchas veces Se niegan a pagarle al guía Pues La mula No, pues sí Sí Entonces ya diciéndole Allá con tiempo Ya no Ya saben A lo que vienen Sí, claro Claro Y es lo que Ahí se le explica Ya Entonces ya hacen La reservación Y ya se vienen Sí Ajá ¿De dónde sacaban Los colores? Pues a mí me han dicho Que lo sacaban Del cardón De la pitaya El palo blanco El torote Sí El homboi El carbón Y que usaban El aceite De De Caguama Que hacían una mezcla Y que de ahí Hacían la pintura Pero no sé Es lo que también Con estudios Que han hecho aquí Pues aquí eran Todos unas artistas Sí Artistas Todos También Como digo Este Pues Tiene como mucho sentido El que haya aquí Unas cuevas Ajá Pinturas El agua El agua Comida Ajá Pues el entorno Estaba perfecto Para vivir aquí ¿Verdad? Sí Así es Muy bien Pues don Jesús Le doy las gracias Pues igualmente Por habernos atendido Ajá Igualmente a usted también Gracias Amén Muchas gracias Y a esto Que está considerado Dentro de las cinco manifestaciones De arte rupestre Del mundo También como una de las más importantes Que en 1993 Ascendió A patrimonio Mundial De la humanidad Decretado por la UNESCO Una manifestación pictórica Que tal vez no hay que verla A veces Como Buscándole un significado Simplemente Admirar Esa necesidad De expresión humana Esa necesidad Del ser humano Para transmitir Lo que en ese momento Sentía Su cosmovisión Su imagen del mundo Qué es lo que hacía Y eso Diez mil años después Es lo que venimos a observar Cuando más triste Me encuentro Hoy a la brilla Del mar A preguntar A preguntarle a la sola Si ha visto mi amor Si ha visto mi amor pasar Si ha visto mi amor pasar Con otra que quiere más 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 Ya están saliendo las nubes Como que quiere llover Así estaba La mañana Cuando te empecé A querer Cuando te empecé A querer Mira las pitallas rojas Aquí Te corto una Me encantaría Probar una Necesitas ayuda No se vaya a venir Con todo y pitallas Oh wow Mira Y no te espinas No ¿Cuántos colores Hay de pitallas Aquí Lucho? Dos Que es esta roja Y la blanca Aunque no Aunque no Tenía que caer Tastorita Tenía que caer Tastorita Cuando dejan Mi solo De verte Al momento Se llenan De llanto Yo me quiero Sentirme Muy fuerte Pero no Por más Que me aguanto Pero dejan Mis ojos De verte Al momento Se llenan De llanto Yo me quiero Sentirme Casi no tienes semillas No Está deliciosa Como que las pitallas Se maduraron después de la lluvia Sí La lluvia es muy buena Para que maduren las pitallas Y crecen Y más gordas Y fíjate que pensé O tenía la idea De que La pitalla Cuando llovía Se caía No Y es todo lo contrario Es todo lo contrario Cuando llueve El rollito Maduran Y se ponen más gordas Las mañanitas Son muy buenas Porque están fresquitas Con lo fresco de la mañana Como ahorita Gracias Mucho Que bonitos Tienes 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 Color De marfil Si tú me Corres Yo te probaría mañana Yo me casaría Contigo Primero Por lo civil ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! ¿Para ti? Ángel Antonio Asi Asi Manuel López Obrador Asi Asi ¿Y ustedes que son primos, hermanos o que son? Los primos ¡De verdad! ¡Qué padre! ¿Y qué edad tiene cada uno de ustedes? 9 10 9 7 ¿Y en qué año escolar van? Yo en segundo Yo en cuarto En sexto ¿En sexto? En quinto ¡Guau! Oigan ¿Y qué se siente vivir aquí entre entre esta belleza del lugar y los y los caballos y andar este ¿Cómo se llama lo que hicieron? Lazar ¿Lazar? ¿Ustedes normalmente lo hacen? Sí Aquí no se ocurre nada porque siempre hay trabajo siempre salen a caballo también hay trabajo pues si te aburres pues puede lazar siempre con la chiva ordeñando ¡Guau! Haciendo el queso O sea ustedes les ayudan a sus papás ¡Qué padre! ¡Qué bonito! Pues esperemos en muchos años más adelante venir otra vez y verlos ya grandes y ojalá se queden aquí en San Francisco de la Sierra Les agradecemos mucho el que hayan participado para hacer este video lo hicieron muy bien son unos grandes vaqueros muchas gracias David Gertrudis Arce Zúñiga encargado aquí de la planta procesadora de productos lácteos para que un queso yo digo para que salga más higiénico tiene que atravesar un proceso de pasteurización y para que tenga más vida de anaquel también el producto para que no tenga tantas bacterias ¿Cuál sería el proceso? Los productores aquí de San Francisco una parte Guadalupe y Paloray ellos empiezan a ordeñar a partir de las 8 a 10 de la mañana que en transcurso de 10 a 11 ya está el producto aquí yo empiezo a pasteurizar a partir de las 11 y media si usted deja más tiempo la leche si ya su temperatura ya va subiendo se empieza a agarrar una acidez y esa acidez hace que el queso sepa huela más fuerte y sepa más agrio es que ya está agarrando una acidez por ejemplo yo por esos procesos yo manejo ya que esté toda la leche aquí en la planta la pasamos a la pasteurizadora ahí va el proceso de pasteurización sube uno la temperatura a 63 grados en 63 grados uno espera media hora para que se estén reproduciendo ahí las bacterias entonces llega a partir de media hora que ya está la leche en reposo cerramos llaves y abrimos agua para que se mezcle agua fría con el caliente y haga un choque térmico para que se mueran muchas bacterias entonces la bajamos a 35 grados en 35 grados detengo yo la temperatura ahí apoya la temperatura y añadimos un cultivo es un cultivo láctico para que se produzcan bacterias para darle más vida de anaquel al producto entonces ya tenemos a 35 grados esos 35 grados le llevamos cultivos por 20 minutos esperamos ahí que se reproduzcan entonces ya que tenga esos 20 minutos pasados ahí yo bajo más la temperatura a 32 grados y añadimos el cuajo el cuajo se tardaría más o menos para cuajarse una media hora ya cuajado la leche empieza a cortarlo en cuadros en una lira lo corta en cuadros pequeños y ya deja que macice el grano unos 10 minutos deja usted que macice el grano ya empieza a desforar si se hace en granitos chiquitos tiene que quebrar la cuajada en granitos muy chiquitos y lo empieza a mover usted un poquito para que el grano quede más macizo y es mejor que quede más macizo el grano ya para que tenga un mejor desforado uno va con coladores lo va separando la cuajada ya abre llaves y ya sale el suero ya que está bien desforada la echa una manta la pasa a una prensa ya le va sacando el suero poco a poco ya a partir de ese proceso ya uno quiebra y ya aplica la sal ya va a los moldes ¿Compramos bien exportadoras de sal? si se pide de alguna manera tiene un nombre esta sal si yo la pido con martajado mixto y con eso ya 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 vamos separando los moldes de medio kilo tenemos ahorita moldes de medio kilo 300 gramos de un kilo dos kilos hasta cuatro kilos ya tenemos varias presentaciones bien ya ya una vez terminado pasa a los refrigeradores ya otro día a empacarlo y cuánto tiempo deben de estar en el refrigerador antes de salir al mercado una semana así tanto tiempo si por ejemplo nosotros empezamos a trabajar lunes ajá de lunes a al próximo lunes ya ya tenemos producción para llevarla bien que pasaría si cualquier persona viniera y te dijera oye quiero un quesito de cabra lo acabas de hacer el día de hoy en la mañana me lo podrías vender en la tarde si o tendrías que esperarte una semana eh no lo puedo vender en la misma tarde siempre que esté que sea que lo haya hecho temprano pero si yo voy a a enviar un queso supongamos a los cabos encenada ahí si no porque tengo que esperar un proceso para para que el queso esté más macizo no vaya a soltar suero si y yo lo vaya a a enviar bien por ejemplo un queso de 300 gramos que precio tiene aquí en planta aquí en planta lo estamos vendiendo en 30 pesos por mucho trabajo si en toda la sierra el trabajo que se llevan a hacerlo digo la leche si el rendimiento por ejemplo tiene mucho trabajo ahora un queso de 500 gramos en cuanto sale el de 500 gramos anda ahorita en 65 pesos el de un kilo estamos dando en 120 pesos el de 3 kilos andaría en unos 250 pesos más o menos más o menos si obviamente que cuando ese es el precio que tú vendes si de planta afuera de planta aquí para un kilo de de queso más o menos me llevo entre 7 litros de leche quiero decirles y mencionando mencionarles a todo el estado que no he probado un queso mejor un queso de cabra mejor que el que probé aquí el pasteurizado nos podrías hablar del proceso de la cajeta para la cajeta es otro proceso para la cajeta tiene que traer la leche más temprano ese día los programamos porque la cajeta tiene que empezar a partir de las 8 de la mañana porque la cajeta si la leche tiene acidez no me va a quedar una cajeta bien ok de las 8 ya está ya empezamos el proceso vamos a elaborar pongamos unos 50 litros de leche para hacer cajeta vamos a añadir el bicarbonato para que no se vaya a cortar la leche si no aplicamos bicarbonato se nos va a cortar la leche y no va a ser cajeta va a ser dulce de leche simplemente entonces ya vamos a añadir el carbonato este y ahí esperamos ya que hierva bien y aplicamos ya vamos a echar la glucosa la glucosa dejamos otra media hora para aplicar la azúcar bien la azúcar se lleva más o menos entre una hora para aplicar este glucosa y azúcar cuando empezamos a echar todos los ingredientes tenemos que estar ahí una hora no te despegas una hora nada más ok cuando empezamos todos los ingredientes todos los ingredientes ya que la leche empezó a ya a hervir dejamos de mover ok 5 horas me voy a tratar de ese proceso 5 o 6 horas más o menos desde el inicio desde el inicio entonces ya cuando me falten una media hora más o menos cuando yo ya mire que ya va a estar entonces yo ya empiezo a mover otra vez para saber que textura más o menos va a quedar la hebra y ya checamos ya más o menos ya he terminado pero ese es el proceso donde vamos a mover nada más muy poco el caso que estamos necesitando es hacer inoxidable la pala hacer inoxidable también este y la glucosa la compramos en La Paz esa glucosa la traen de Guadalajara ya terminó el proceso añadimos ya poquita vainilla para darle sabor esperamos ahí que enfríe un poco y ya que más o menos una hora enfriamos ya la pasamos a los frascos la cajeta se está vendiendo 300 gramos lo estaba vendiendo en 70 pesos no pues ha sido digo enriquecedor todo este tema en realidad estoy maravillada con este lugar y este también te queremos dar las gracias a ti y a toda la comunidad de San Francisco de la Sierra nos encontramos en la casa de la familia Arce Arce en San Francisco de la Sierra Baja California Sur nos dice su nombre María Don Refugia Soñiga Arce y que es lo que nos va a preparar señor té de hierbabuena había escuchado que el té de hierbabuena aquí en San Francisco de la Sierra ha sido utilizado por muchos muchos años Muchísimas ¿A qué horas que ustedes toman este té? Pues lo acostumbramos en la noche porque el café pues el café nunca se acostumbra a la noche porque muchas veces se dice que a alguien se les va el sueño Sí, y esto es algo que les relaja seguramente ¿Y desde cuándo han venido tomando el té de hierbabuena? Pues yo de que tengo una razón sus papás, sus abuelos o sea que aquí es tan importante el té de hierbabuena y también como me di cuenta en todas las casitas siempre tienen un pequeño jardín Ajá ¿Y hay que siembran en este jardín? Pues tenemos plantas de flores y la hierbabuena por supuesto También, siempre Siempre El rancho ¿no? Y San Francisco de la Sierra Bueno, nos encontramos con algo nuevo para todos ustedes Muy buenas tardes, miren pues nosotros somos la familia Arce Vivemos aquí en el rancho San Francisco Nos dedicamos aquí a la ganadería También llevar a los turistas allá del cañón de Santa Teresa Como se da cuenta, estos son nuestros corrales Aquí también compramos un poquito de ganado Lo vendemos Es la forma de subsistir, de vivir Mantener a nuestra familia Como se da cuenta, también tenemos caballos Bestias Ahorita estamos saliendo ya a la sierra a traer nuestros caballos Para una campeada de mañana Y pues aquí vivemos muy feliz, muy a gusto Muy natural la vida No hay maldad, gracias a Dios todavía Aquí estamos pues y aquí mi familia es Mi esposa, mi hijo, mi niña Jesús Él se llama Manuel Osvaldo como yo Mi esposa se llama Alma Isela Arce Arce Nos encontramos en el Hostal Buenaventura En San Francisco de la Sierra, Baja California Sur Y nos encontramos con nuestra amiga Yadira Magdalena Ojeda López ¿Y qué nos vas a presentar Yadira? Un chivo a la disca Lo voy a cortar Sí Pedazos chicos Le voy a poner consomé Sí Cebolla Sal con ajo Sí Sal Y naranja ¿Por cuánto tiempo vas a marinarlo? Entre 6 y 7 horas ¿Y después? Después lo voy a echar a la disca ¿Sí? A la disca que se fría Lo acompañamos con verdura y frijolitos y café Ajá Y tortillitas de harina Bueno, sí, definitivamente ¿Verdad? No se nos puede olvidar Este, la verdurita ¿Qué tipo de verdurita vamos a tener? Es cebolla, tomate y cilantro Muy bien Pues entonces Algo muy natural No, suena rico, suena rico Entonces empezaremos ya con la preparación Muy bien Adelante Música 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 Vamos a esperar a que repose entre 6 y 7 horas el chivito de San Francisco de la Sierra Música Música Edith, como le dije, ya está listo el chivo para comerlo Chivo con verdurita, frijoles, salsita, tortillas de harina y el cafecito Muchísimas gracias Y quiero aprovechar para darle Bueno, a esta gran familia El habernos recibido A la familia Arce Ojeda Arce Ojeda Al señor David Arce Y a nuestro guía del día de hoy Que es Toño Arce Música Música Aunque dicen que ya no me quieres Aunque dicen que ya no me quieres Yo te sigo adorando la vida Aunque tengas un amor prefiero Estoy un experto a ganar la partida Música No me importa seguirte veinte años No me importa tener mil fracasos Aunque sufra los mil desengaños Yo me quiero morir en tu brazo Cuando dejan mis ojos de verte Al momento se llenan de llanto Yo me quiero sentirme muy fuerte Pero no puedo por más que me aguanto Música Pero ya volverás a ser mía Contra tú y tus reprecios me llenen Que de bien vivir alegría Mientras todas mis piernas se mueran Música No me importa seguirte veinte años No me importa tener mil fracasos Aunque disfruto mil desengaños Yo me quiero morir en tu brazo A ver si quieres morir en tu brazo todavía Este caballo se llama el pirata Lo estamos ensillando Este caballo es de un niño hijo mío San Osvaldo Vamos a cabalgar hoy En estas fiestas tradicionales De San Francisco de la Sierra Vamos a cabalgar aproximadamente Veinticinco kilómetros Que en un tiempo de tres horas Más o menos lo vamos a concretar Ese recorrido de veinticinco kilómetros Y como ustedes ven pues viene gente De Guerrero Negro, El Juárez, Lagunero, Vizcaíno Y pues no se diga San Francisco Fuenchos aledaños de todos lados Aquí niños cabalgan desde cinco, siete, ocho años adelante Pues es una tradicional muy bonita Es un deporte muy sano Una cultura que nos enseñaron nuestros antepasados Y hay que seguirla Frecuentando y realizando La verdad Caballo de patas blancas Con herraduras de acero Te vas a aplicar las trancas Antes que salga el lucero Y vas a llevar en alta A la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero Más o menos lo amo 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 Tien un momento Tien un momento Música Me da mucho, sacamos leche Y de ahí estamos comiendo Con ese mismo dinero Compramos comida Yo vendo la leche Y en la crecera Y pues Con eso la estamos pasando nosotros Con el puro que lo dan las chivas Las chivas lo están manteniendo Bueno Este cuchillito ya está listo entonces Para desgollar las chivas Este se usa Para desgollar porque está muy buen día Ahí quedó Ahí quedó el cuchillito Esta chivita Esta chivita está maldita Para desgollarla Ya que la desgollamos La vamos a colgar Para quitarle el cuero Y luego la carne Fuera, fuera Fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Quítale mi Ahora Ahora es ver pared Ahí es el primero No, no, no pero así lo hace el perro y ese puede ser así un niño trae una bestia yo si, nomás yo que venía y se le dejó encima y una que a las que estaba le soltó una pata y le dejé la pegó porque le vació todito el ojo se lo hizo perder estuvo muy enfermo que parecía que se iba a morir pero le alivio y ya le quité lo dentro que sería el hígado y los riñones y el corazón pues ya estuvo nomás falta quitarle las piezas que van a hacer que comida se hace por ejemplo para la cabalgata para los cabalgantes sé que se se hacen algún tipo de comida ¿cuál sería la comida? también yo también preparé una vez una birria así una vez era para la cabalgata y eso es lo que comen los cabalgantes eso es lo que comen los cabalgantes cuando ya llegan entonces ¿en qué fecha se dan las cabalgatas aquí en el 4 de octubre? 4 de octubre que es el día del santo el día del santo de aquí de San Francisco así se llama el santo de San Francisco San Francisco de Asís perfecto y entonces ahí cómo iría acompañada la birria igual con frijoles o le agregan una cosa más pues algunos también preparan sopa fría nuevamente el rancho Guadalupe aquí cerquita de San Francisco de la Sierra con nuestra amiga María Águeda Arce Arce ¿y qué es lo que nos va a preparar? voy a preparar sopa fría para acompañarla con la birria ¿y cuáles serían los ingredientes? zanahoria lotitos y lechuga y mayonesa y un poquito de sal ¿y es todo lo que lleva esta sopa fría? es todo lo que lleva y entonces díganos por favor cómo sería la preparación de la birria desde el inicio ¿desde el inicio? sí primero primero se se sacrifica el cabrito que este era una un cabrito hembra y ya tenía un año el cabrito bien y de ahí ya que se mata ya que ya que esté muerta se se le quita el cuero pues se pela se le quitan todos los dentro y ahí se saca la pieza de del cabrito ya se empieza a sacar la pieza ya que esté seca ya se pica la la carne en trozos ¿y después? y después después se pone a cocer en la olla se le echa agua y se echa la carne y se le echa la sal y ahí ya que se esté cociendo se preparan los los ingredientes que se le van a echar como es el que se lo licuó en la licuadora el chile pasilla y el chile ancho y chile guajillo y el ajo y el orégano y el comino y el y el laurel se le echa la licuadora y la pimienta y ya que esté molido el chile todo se le echa el vinagre y después ya que este está preparado se le echa la carne a la olla donde se está cociendo la birria ¿se cuela? no, no se cuela así así que todos los ingredientes los tiene que tener la carne y la salsita sale como un poquito no tan molida no tan fino entonces sí, así se le echa como está en la licuadora este chivo por ejemplo que tenía como un año ¿como para cuántas personas se alcanza? como para unas 40 personas pues ya que esté listo ya la birria se acompaña con frijoles y también se le se prepara una se pica cebolla y cilantro y repollo y el que le quiere echar este este le echa limón al que le quiere echar el que le guste el que le guste el limón y también se acompaña con tortillas de maíz o de harina decía Pancho Altamirano mi corazón no me engaña que yo tenía que morir en los trampos de batalla murió Pancho Altamirano con arrogancia y valores gritando viva Madero que muera huerta el traidor gritaba un soldado raso tenía su rifle atresilado que toque en ese clarín cerro verde está tomado decía Pedro Altamirano con torno a mi general aquí aquí nos quedan diez tiros esto nos van a salvar adiós general Hernández compatriota mexicano gritando viva Madero y muera huerta el traidor que vivan los maderistas de 1910 que vivan los maderistas hasta morir o vencer ya con el tan el tío viva la revolución viva el sufragio efectivo que la ley no reelegeo aunque dicen que ya no me quieres yo te sigo adorando en la vida aunque tengas amores prefieras estoy dispuesto a ganar la partida no me importa seguirte veinte años no me importa tener mil fracasos aunque sufra los mil desengaños yo me quiero morir en tu brazo cuando dejan mis ojos de verte al momento se llenan de llanto yo me quiero sentirme muy fuerte pero no puedo por más que me aguanto pero ya volverás a ser mía contra tú y tus represas me llenen que debemos vivir alegría mientras todas tus piedras se muera no me importa seguirte veinte años no me importa tener mil fracasos aunque disminuye mil desengaños yo me quiero morir en tu brazo eso ahora tienes que ir que te te de te 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 me tu te te Gracias.